Fernández Azteca Deportes, preguntarle, vuelven a esta fase final del fútbol mexicano, ahora cómo afrontarlo con algunos jugadores nuevos, otros que ya habían estado en semestres anteriores y qué tanto le va a ayudar a Puebla a ser local en contra de las Chivas. Gracias. Bueno, qué tal, buenos días para todos. No, importante, muy importante siempre jugar en nuestra casa, es un valor a nuestro rendimiento que tiene que ver con lo que es nuestra gente cada vez que saltamos a la cancha en condición de local y eso siempre será un plus, siempre será un plus que indudablemente no resolverá la serie, tendremos que también hacer muy bien las cosas dentro de la cancha para poder acceder a la siguiente fase y bueno, es un poco el gran objetivo que tenemos en la preparación de esta semana y con mucha gana, con mucha ilusión de lo que podemos lograr el día domingo. Gracias, vamos a estar Fernando Villa, por favor, adelante. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, Fernando Villa de IESP Digital. Preguntarte también cómo hacer para que el grupo se concentre más allá de lo obvio, que es una fase previa a la liguilla, sino también por el ruido que hay afuera que a ti ya te ponen en ciertos clubes, que hay clubes que te quieren, que hay clubes que quieren a ciertos de tus jugadores. Entonces también cómo hacer para que esa parte no merme en el rendimiento de lo que puede ser el juego de este fin de semana. No, no. Sabemos convivir bien. Creo que ya este es el cuarto torneo en el que todo eso que vos mencionás ha sucedido en otro momento y no ha sido motivo para desenfocarnos, para no brindarnos por completo por el objetivo más importante que hoy por hoy tenemos, que es lograr esa clasificación a la siguiente fase. Y no hay nada de lo que pueda ser ese ruido externo que no signifique pérdida de atención. Al contrario, te diría que nada de todo eso lo consideramos más allá de lo real y concreto, que es que hoy estamos preparando una instancia de reclasificación con la gran ilusión que tenemos por regalarle a nuestra gente y a todos nosotros regalarnos la clasificación a una nueva liguilla. Y bueno, estamos solamente encomendados a todo eso. Gracias, Fernando. ¿Cómo te acuerdas de la clasificación? Gracias. Perdón, gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Nicolás Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Nico, hoy, ¿cómo tomarías este partido contra Guadalajara? Más allá que jugaron hace poco, hicieron un buen partido, no tuvieron el premio. Hoy lo sientes como una pequeña revancha o es pensar en que hoy es el partido más importante del torneo para seguir accediendo a lo que realmente se quiere hoy en día seguir avanzando y darle esa continuidad de lo que te has quedado en varios pasos desde que llegaste en las liguillas y darle esa satisfacción a la gente. No, revancha no, revancha para nada. Creo que es un partido totalmente distinto, con cosas en juego muy distintas y que para nosotros solamente lo tomamos como lo que es, una enorme oportunidad para lograr una nueva clasificación a una liguilla, para regalarle a toda nuestra gente en nuestro estadio y en el marco de fiesta que va a ser el partido del día domingo. Todo eso amerita de que solamente estemos con el foco puesto en hablar y en trabajar en función de lo que es este partido, nada más que este partido. No, ninguno de los partidos o de los antecedentes anteriores van a jugar o van a entrar en juego, por el contrario. Yo creo que ya tiene una magnitud tan grande que es únicamente propio de lo que es el partido en sí mismo y es en donde tenemos el foco puesto nosotros. Así que no más que eso. Gracias, Orlando. Mauricio González, adelante, por favor. Muchas gracias, Mercedes. Hola, profe, un gusto saludarlo. Mauricio González de Podium Deportes. Gracias por tomar la pregunta del tiempo. Nico, tú tienes una frase que diste en una conferencia hace tiempo que he adoptado, que los momentos difíciles no se traducen en estrés o frustración, sino en desafíos, en momentos que se proponen para mejorar y ser una mejor versión de uno mismo. En relación a eso, Puebla sufrió en el torneo con la parte de lesiones, los empates, la gente se manifestaba con los abucheos, pero en esa situación tú único salías a las conferencias y dabas ese mensaje de que se podía dar la vuelta a la página y volver al camino del triunfo, y darle esas alegrías a las personas. Hoy Puebla está dentro de una reclasificación y que ha significado todo lo que has pasado con Puebla en este torneo, Nico, previo a este juego. Gracias y éxito. Mucho aprendizaje. Como lo decía en su momento, cuando las cosas estaban un poco más turbulentas, nosotros teníamos bien claro de que todo nos estaba planteando un reto, que todo era, que tenía un sentido en todo este camino. Nos podríamos haber hecho de muchas excusas, de muchas justificaciones, pero nos despojamos de todo eso y entendimos que el momento que quizás costó un poco más alcanzar ese triunfo y sobre todo las cosas de lo fuerte que nos pegaron algunas lesiones de compañeros que hemos tenido, no me armaron en nuestra búsqueda, no nos limitaron a quedarnos aferrados a todo lo difícil que nos tocó, por el contrario, trabajamos y sabíamos que éramos capaces de sortear todas las dificultades como lo hemos hecho y además de estar hoy preparando una reclasificación, la estamos preparando en nuestra casa, que eso también es un motivo de mucho orgullo y de mucha alegría el poder estar jugando un partido tan importante, tan trascendental, tan exigente en condición de local y eso tiene que ver con el rendimiento que supimos tener más allá de todas las dificultades y son esos grandes logros que no son de reconocimiento público, pero que para nosotros en la interna sí nos enorgullecen muchísimo. Gracias Mauricio. Rodrigo Camacho, adelante por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, buenas tardes profe. Rodrigo Camacho para todos. Buenas tardes. Quería preguntarle qué tan, o cuál es el principal reto que encuentra usted al enfrentar al Guadalajara, al ser un equipo el suyo, que sobre todo en la organización defensiva quizás coloca muchas marcas personales o marcas al hombre, que quizás Guadalajara encuentra en Fernando Beltrán uno de esos principales elementos para romper este tipo de presiones. Me gustaría saber si por ahí encuentra usted el principal reto, sobre todo en cuestión de planteamiento al enfrentar al Guadalajara, o cuál diría que es el reto principal cuando enfrenta Chivas. Gracias. Sí, lo estrictamente táctico, siento yo que enfrentamos a un rival que tiene mucha jerarquía en sus líneas ofensivas, que tiene jugadores muy desequilibrantes, con diferentes características, lo que vos mencionabas de Beltrán, pero también a destacar Evel, Alvarado, Brizuela, Saldívar, son todos jugadores más los que se incorporan desde las líneas bajas. Estás hablando de un equipo con muchas variantes ofensivas y que indudablemente el gran desafío estará puesto en hacer un partido muy consistente para neutralizar todo eso. Después nosotros sabemos que somos un equipo muy competitivo en la fase ofensiva, que tenemos también nuestras variantes, nuestra jerarquía y nuestros recursos para lastimar a cualquier rival. Entonces es un poco ese equilibrio, ese buen diseño de plan de un partido en el que indudablemente enfrente tenemos un gran rival. Gracias, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nico. Sobre ese mismo tema yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te preocuparía a ti? ¿Que Puebla no pueda notar, tomando en cuenta que Chivas es una de las mejores defensivas, o que Chivas sea más efectivo que ustedes en este partido? No, no, obviamente que más que preocuparme, ocupa hoy que el equipo salte a la cancha con todas las herramientas para poder hacer una gran presentación, que seamos un equipo bien consistente de todo punto de vista, del plano táctico, técnico, emocional, colectivo, y son en definitiva los aspectos más importantes para tener el rendimiento que queremos tener y que necesitamos tener para acceder a la siguiente fase. Por eso hoy no es preocupación, sino estamos trabajando muy al detalle para que el domingo sea una nueva gran presentación nuestra y que sobre todas las cosas logremos el gran objetivo que tenemos, que es estar en los cuartos de final de la Lilla. Gracias, Emilio. Última pregunta, Antonio Zamora, por favor. Gracias, Meche. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Hace un momento destacabas la labor de Alexis Vega como uno de los jugadores importantes del Guadalajara. En la semana se habló que tenía problemas físicos, que tal vez no iba a poder llegar al 100% de este partido. A tu consideración, hay una diferencia en el planteamiento del partido, en la situación que se pueda presentar durante el partido, si está Alexis Vega al 100% o no. Y una segunda pregunta, ¿qué te pareció o te generó alguna opinión la designación del árbitro Santander? Digo, en redes sociales y aficionados, pues, en algún sector generó molestia porque, digo, en el entorno del fútbol mexicano, algunos le asignan como un cierto favoritismo a Santander cuando le pita a Chivas. Gracias. Mirá, respecto a la primera pregunta, indudablemente Alexis Vega es uno de los jugadores más decisivos del torneo y si el estado no está en cancha, sí, sí existe una diferencia que está claro de que por el recambio y por las variantes que tiene Chivas posiblemente podría llegar a alinear otro jugador con muy buenos recursos para generar desequilibrio, pero lo de Vega indudablemente que está en el podio de los futbolistas más decisivos del torneo y no descubro nada al mencionar esto. Así que, en ese sentido, si llegara a no poder jugar o estaría no en sus mejores condiciones para afrontar el partido, sería un hándicap favorable, así que a la espera de verlo, pero sobre todo encomendado a lo que tenemos que hacer nosotros y no tanto en lo que puede pasar en el equipo rival porque no es algo que nosotros controlemos. Y respecto a la designación del árbitro, no, ningún problema. Al contrario, creo que los arbitrajes en estas instancias siempre están designados a las mejores externas y eso lo sabemos. La verdad que Archundia se ha acercado a los diferentes clubes, se ha pronunciado muy claramente en función de cómo quiere que se desarrolle en todo este tipo de partidos y estoy muy tranquilo porque su figura y todo lo que viene siendo el arbitraje en general, más allá de tener errores como podemos tener todos, tanto entrenadores, jugadores, periodistas, todo siempre está ese margen de error. Sé que el día domingo la Eterna va a tener una gran presentación también y va a ser una fiesta futbolítica que ojalá nos tengan nosotros como ganadores porque siento que es una enorme oportunidad para nosotros y estamos muy encomendados a lograr ese gran objetivo. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.